A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en... este... On tour con el International Chamber Orchestra Esta es una orquesta que se hace anual dirigido por Emilio Colón Y esto es una oportunidad... y por ahora esto va súper chévere estoy tocando timpani en unas piezas bien chéveres y ahora mismo vamos a Ponce para tocar con las seis de la noche y eso ustedes lo van a ver y se lo van a disfrutar es que hace un frío del estas guaguas empiezan a cofrir la chucha parece, es un bar, verdad? parece que hay un tapón aquí de tres padres de calzones parece que hemos llegado al hotel pero parece que hay un tapón de madre aquí oh my god a DH hará hacer ese u-turn así bien cabrón ok ahora sí llegamos, llegamos al Ponce Plaza ahí se supone que es donde nos quedemos vamos a ver ok gordillo ya llegamos a Ponce y este es el cuarto donde me estoy quedando vamos a chequense, mira dos camas y aquí tienen dos Hershey's unos dos Hershey's Kisses que nos como que nos regalaron y ahora voy a desempacar para después vestirnos para para creo que es un dress rehearsal después tocamos a las 7 y eso lo voy a grabar voy a chequear en el baño, mira un adoro ahí está la ducha digo un espacio medio medio chiquito pero 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 brega este hotel está chévere esas dos camas lo que pasa es que yo me voy a estar quedando con otra persona por eso que hay dos camas porque vamos a estar compartiendo el 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 cuarto y eso voy a tener por primera vez un roommate así que yo no sé quién es pero me dijeron que va a ser uno de Puerto Rico vamos a ver quién es room service si ya lo vi que es plancha es la madre de las camisas en plan pues como pueden ver aquí vemos ventana nene la ventana ese es el eso no es el castillo serrayé si si mira que la grababa para acá te trepas aquí y empiezas a tocar y levantas a todo el mundo por la mañana y dices que es la puñada mierda eh yo voy a practicar ya mismo bueno estamos aquí en el Torosenium un restaurante parece y está medio sucio ahora sí ah mira esta foto esta israel ahí es hd ok ya sabemos del el 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 donde no lo que sea como se llame eso ahora vamos a a ver qué hay por ahí después a vestirnos para tocar a las 7 así que es la piscina vamos a tener un día esto creo que mañana es libre yo tengo libre su parece que posiblemente yo me meta así que ahora sí leña luego José Gabriel fue bien vago y cogió el elevador y no sé si a ver si sale este tipo va a quedar aquí la verdad no era Cantevago que sucio entonces si tú eres carer y después quieres subir el elevador jajajaja pero abajo no hay elevador abajo no hay elevador debajo no hay elevador obligatoriamente obligado sí pero no lo que es practica la audiencia dale dale hola mira escribir josé todo bien todo bien que hace es hora de dormir de nosotros algo no a la 8 a la 8 a a la 8 jajajajajaja no 先 pa por Ya hablo verdad, a veces se jodieron mis cosas Porque ahora estamos en el cuarto y ahora nos vamos a cambiar para tocarle Ok corillo, como ven estoy cambiado ya, pero me lo tengo, aquí están mis pantalones Yo no me voy a tocar así, así que este será el outfit Ahora sí, y ahora voy a esperar a mis roommates que salgan a bañarse para acudir para el concierto Ok estamos saliendo ahora para las guaguas, para llegar a Ponce Y ahí no voy a hacer timelapse porque es para no coger mucha memoria Así que vamos allá Ok ya montamos los timpanes Y ahora a tocar Ok ya montamos los timpanes Amén. 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 Ok corigio, ya tocamos. No voy a grabar más porque no tengo mucha batería así que nos vemos la próxima. ¡Sola vez!